Que me encanta tu contenido, es siempre educativo, siempre mostrando este tema de la plomería, la electricidad y pues bueno, contenido de calidad. Es todo, sí, pues de eso se trata, de ayudarnos todos y de compartir el conocimiento, porque el conocimiento es para compartir y eso y eso. Estamos ya desde el stand de Clean Tools y ya está llegando la gente aquí en el stand de Clean Tools, en la Expo Eléctrica. ¿Cómo se llama mi amigo? Sebastián. Sebastián y? Uriel. Uriel, ¿de dónde vienen? Venimos del Politécnico. ¿Del Politécnico? ¿Qué carrera? Ingeniería Eléctrica. En el stand de Clean Tools y ya está llegando más gente. ¿Cómo te llamas amigo? Brandon Ulises. Brandon, ¿qué estudias? Estudio Ingeniería Farmacéutica, pero estudié como técnico electricista en Boca 7. Ándale. En el stand de Clean Tools y ya está llegando todavía más raza. ¿De dónde vienen ustedes? De Veracruz. De Veracruz. ¿Cómo se llama mi amigo? De Javier. Javier. Eduardo. Eduardo. Javier. Daniel. Y Daniel. ¿Y cómo se llama la empresa o estudian otra? TETCO Instalaciones México. ¿Y es baja tensión el TETCO? Zonas residenciales y media. Un tema más en tu escuela, Ferreter. Acabo de encontrar a la mismísima Samantha de Plomeras en Acción. ¿Qué onda, Samantha? ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí estamos saludando a la pandilla de Clean Tools. Ya saben, las mejores herramientas para la plomería y para electricidad. Aquí estamos. ¡Escuela Ferreter! Estamos con mi compadre. ¿Cómo te llamas? Alejandro Hernández, para servirte. ¿De dónde vienes? De Toluca. De Toluca. ¿De alguna empresa o de la escuela? No, de una empresa. De una empresa, pero lo que me encanta de tu contenido es siempre educativo, siempre mostrando este tema de la plomería, la electricidad y, pues bueno, contenido de calidad. Es todo, sí, pues de eso se trata, de ayudarnos todos y de compartir el conocimiento, porque el conocimiento es para compartir y eso es algo que yo pienso, aunque mucha gente me tire mosca y me eche y me tire hate, pero bueno, para eso es el conocimiento, para compartirlo, ¿verdad que sí? Es correcto, claro que sí. Un saludo a todos. Bueno, pues vamos a echarnos el grito. Una, dos, tres. ¡Un tema más en tu escuela, Ferretera! Estamos aquí desde el stand de Clean Tools y me acabo de encontrar a mis compadres. ¿Cómo te llamas, amigo? Arturo González. Arturo González, sí. Gerardo Álvarez. ¿De dónde vienen? Del estado de Puebla, del municipio de Tecamachalco. De Tecamachalco, estado de Puebla y ¿cómo se llama la empresa? Venimos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Ah, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, ¿qué carrera están estudiando? Ingeniería en Mantenimiento Industrial. ¡El APRD! Ya llegamos aquí al stand de Clean Tools, ya estamos aquí bien estacionados y bueno, pues aquí en el stand de Clean Tools ya saben que ustedes van a poder encontrar todas las que son las herramientas de Clean Tools, los catálogos, les van a poder dar una explicación más a fondo de lo que serían, todas las herramientas y bueno, pues ustedes van también a conocer las nuevas tendencias, lo que está llegando al mercado mexicano, lo que está trayendo Clean Tools, todas las innovaciones, como por ejemplo, estas mochilas que ¡ah! como le gustan a la gente. Especiales para plomero porque por la parte baja es una cubierta plástica que evita que la herramienta se moja. Bueno, todo esto y muchísimas cosas más van a poder ustedes encontrar aquí en el stand de Clean Tools. ¡Ánimo! Estamos aquí en la Expo Eléctrica 2023 desde el stand de Clean Tools y me acabo de encontrar a mis amigos... Alberto Delgado. Alberto Delgado, mi amigo. Eber. Eber, este... oigan, ¿y de dónde vienen ustedes? Somos aquí de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Ah, sí. Cumplimos 50 años. Ah, 50 años. ¿De qué se dedica la empresa? A equipo eléctrico, a eficiencia de la energía eléctrica. Ah, todo lo que es la eficiencia, a reducir los consumos de electricidad. Es correcto. El responsable es el director. Ah, él es el director. A ver, así a grandes rasgos sería la descripción de la empresa. Pues ayudarle a la industria manufacturera a reducir su consumo de energía eléctrica y mejorar la calidad de la misma. Es todo bueno, pues porque acaban de cumplir 50 años en el mercado mexicano. Vamos a dedicarle especialmente a mis amigos de Circutor. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Oigan, pues aquí estamos con mi compadre Oscar, que vino aquí al stand de Clean Tools y dice que él... ¿En qué trabajas, Oscar? Somos Ingenieros Eléctricos. Ingenieros Eléctricos. Eléctrica Hidalgo. ¿Cómo se llama la empresa? Eléctrica Hidalgo. Eléctrica Hidalgo. Vamos a dedicarle especialmente para Eléctrica Hidalgo. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Aquí estamos con mi compadre Juan Romero, que viene desde Cuernavaca, Morelos, también, ¿verdad, Juan? No, venimos de Tulancinco Hidalgo. Ah, de Tulancinco Hidalgo. De hecho, vamos a estar en Tulancinco Hidalgo, ¿no? Sí, el sábado. El sábado vamos a estar en Tulancinco Hidalgo allá con mis compadres de fierros y láminas. Pero ahorita estamos aquí con mis compadres de Klein Tools, así que vamos a dedicarle especialmente a toda la raza de Tulancinco Hidalgo. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Bueno, pues aquí estamos con mi compadre, ¿cómo te llamas? José. José, ¿se la pasa? Viendo los videos. ¿Cómo estás los videos? ¿De dónde nos acompañas? Yo, pues yo soy de la ciudad, del Estado de México. ¿De el Estado de México? ¿Y vienes de una empresa o estudias? No, pues estoy trabajando aquí de la empresa. Ah, acá está. Esto año, bueno, vamos a dedicarle especialmente para él. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Estamos en la instancia de Klein Tools, en la expo eléctrica con mi compadre. Andrés. ¿De dónde vienes, Andrés? De Texcoco. De Texcoco. ¿Alguna empresa o este negocio propio? ¿Qué onda? Individual, para conocimiento. Independiente. Sí, y bueno, para motivar a mi hijo que es ingeniero eléctrico que está estudiando. Todo el estado en el Politécnico. Sí, bueno, los dos están allá. Uno en Boca y otro en Politécnico. Es todo. Daniel y Giovanni. ¿Para quién? Daniel y Giovanni. Bueno, vamos a dedicarle especialmente para Daniel y Giovanni. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Estamos en el Estado de Klein Tools con mi compadre. Daniel. Daniel, ¿dónde vienes? De Texcoco. Ah, ¿de Texcoco? Oye, ¿y qué empresa es eso? ¿Qué es de vosotros propio? Estoy iniciando una empresa, se llama Inseca. Inseca, ¿en redes sociales así te encuentran? Sí, Inseca. Inseca, ¿y a qué se va a dedicar la empresa? Es electromecánica, control y automatización. ¡Llevo más en tu escuela veredera! Estamos con mi compadre Maximiliano, que vino aquí a visitarnos al stand de Klein Tools. Oye, ¿a qué te dedicas, Maximiliano? Soy estudiante de mantenimiento industrial. ¿En qué escuela? En Puebla, en la Universidad Tecnológica de Texcoco. ¡En tu escuela veredera! Con mi compadre Yair Guzmán, él viene de la ECIME Zacatenco. Y bueno, pues vamos a dedicarle especialmente para Yair y para todos los de la ECIME Zacatenco. ¡Un tema más en tu escuela veredera! Vamos con mi compadre. Yamin Uriel. Yamin, ¿también vienes de ECIME Zacatenco? Sí, sí, así es. ¿Y qué carrera estás estudiando? Ingeniería Eléctrica. ¡Un tema más en tu escuela! ¡Bravo! ¡Ah, no faltó nada! ¡Una, dos, tres! ¡Huelum! 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 ¡Gloria! ¡La Cachicachiporra! ¡La Cachicachiporra! ¡Pim-bom-borra! ¡Pim-bom-borra! ¡Politécnico, Politécnico, Gloria! ¡Bravo! ¿Es la palero? ¿Por qué? ¿El ferretero? ¡Ferretero! ¡Un tema más en tu escuela, ferretero! Mi chica estaba triste. Aquí estamos con mi compadre, Brandon, que viene de... Pablo Maquinaria. Pablo Maquinaria. ¿De qué se dedican si a grandes rasgos? Hacemos etiquetadoras, llenadoras, tanques de acero inoxidable, todo para la pequeña industria. ¡Pues, ¡la ferretera, mi Pablo! ¡Échale ganas! Me lato en tus vídeos, carnal. ¡Qué tal chingón! Estoño, el micrófono. Bueno, vamos a dedicarle especialmente para mi compare... Gerardo Ponce. Gerardo Ponce. Vamos a dedicarle especialmente para él. ¿De dónde vienes? De Azcapotzalco, servicio de mantenimiento en general. Estoño, vamos a dedicarle especialmente para mi compare... ¡Un tema más en tu escuela, ferretera! ¿Cómo me compare? Leonardo. Leonardo, ¿dónde vienes, Leonardo? De Tecamachalco. De Tecamachalco. ¿Alguna empresa, escuela? Universidad Tecnológica de Tecamachalco. La Universidad Tecnológica de Tecamachalco en Puebla, ¿verdad? Así es. Es todo. ¿Qué carrera? Mantenimiento industrial. Mantenimiento industrial. Y vamos a dedicarle especialmente para todos los de mantenimiento industrial, que es la mejor carrera de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. ¡Un tema más en tu escuela, ferretera! Bueno, pues aquí estamos con mis amigos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco de la carrera de mantenimiento industrial. ¿Verdad que sí? Sí. Es todo. ¿Cómo se llama usted? Leonardo. Eduardo. Israel. Andrés. Eso. Y todos, todos los días gritan... ¡Un tema más en tu escuela, ferretera! Es todo. Bueno, pues seguimos aquí en la Expo Eléctrica desde el stand de Clean Tools. Y me acabo de encontrar a mis amigos... Wendy. Wendy y... Jesús. Jesús. ¿De dónde vienen, Wendy y Jesús? De León, Guanajuato. ¿De León, Guanajuato? ¿Y de qué empresa? Caguada. ¿Caguada? ¿Y a qué se dedica la empresa Caguada? Es, bueno, electromecánica. Electromecánica. Todo lo que son los servicios electromecánicos, mantenimiento, soporte. Así es. Así es. Bueno, pues vamos a dedicarle especialmente a la empresa de ellos dos. ¡Un tema más en tu escuela, ferretera! Vamos, aquí estamos con el juego de dados de impacto 7 en 1. Este es de Clean Tools, es el 32900. Y bueno, dentro de sus bondades es que tiene tres dados que tienen dos medidas en cada lado. Tú, simple y sencillamente para cambiar de dado a dado, vas a elegir el dado que tú quieras, retiras el que ya tenías, lo vuelves a colocar aquí en este punto y ahora sí ya colocas el dado que tú necesites según la medida que tú requieras. Y luego ya lo vuelves a poner en tu desatornillador o lo puedes poner también en una llave de impacto, ya que este juego de dados son muy resistentes. Por eso tú los puedes utilizar tanto con herramienta manual como con herramienta de fuerza. Y de esta forma tú ya te puedes poner a trabajar de una forma muy práctica. Y lo más importante, tiene imán en este punto. Un tema más en tu escuela, ferretera! Eres muy conciso a la hora de dar el consejo y la recomendación. No, no me quedo con dudas. No, muchas gracias. Pues de eso se trata, de que toda la raza sepa cómo se hacen las cosas. Y sin, ¿cómo se llama? Yo siempre digo que el conocimiento es para compartirse, no para guardarse. Mucha gente se enoja porque les comparto ahí datos, ahí me echan madre. La envidia. La envidia, sí, pero no, es para todos. Bueno, pues aquí estamos en el stand de Clean Tools de la Expo Eléctrica y ahora nos vino a visitar mi amigo. Irving. Oye, ¿de dónde vienes Irving? De Hidalgo. De Hidalgo, ¿y cómo se llama la empresa? Eléctrica de Ixmiquilpan. Eléctrica de? Ixmiquilpan. Ixmiquilpan, fíjate que vamos a estar ahí en Fierros y Láminas nosotros. ¿Sí conoces la empresa? La Mobico. Sí, ah bueno, Fierros y Láminas en la sucursal Grupo Ferretero Fierros y Láminas. Vamos a estar, ¿con quién? En Lamballe, ¿verdad? Algo así. Calzada, calzada. Es todo. Bueno, vamos a dedicar especialmente para toda la gente de Hidalgo, un tema más en tu escuela ferretera. Estamos del stand de Clean Tools en la Expo Eléctrica y me acuerdo de encontrar a mis amigos. Dorian. Dorian y? Samir. Samir, ¿de dónde vienen? De Lázaro Cárdenas, Michoacán. De Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿De alguna empresa? De Casarreal. Casarreal, ¿y a qué se dedica Casarreal? Es como una empresa constructora. Un tema más en tu escuela ferretera. Vamos con mi comparen. Alfredo Rodríguez. Que viene de la empresa Polatenia. ¿Qué se dedica a la empresa Polatenia? Tenemos tanques para químicos. Para químicos, de puro acero inoxidable. De acero inoxidable. Manejamos todo tipo de herramienta ferretera. ¡Escuela ferretera! Es todo. Aquí estamos con mi compadre Iván, que viene directamente desde... Estado de México. Desde el Estado de México. ¿De alguna empresa o de la escuela? De la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Tecnológico de Catepec. Tecnológico de Catepec. Vamos a dedicar especialmente a toda la raza del tecnológico de Catepec. ¡Un tema más en tu escuela ferretera! Mi compadre Yair, que viene directamente desde... El Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué carrera estás estudiando? Comunicaciones y electrónicas. ¡Un tema más en tu escuela ferretera! Bueno, pues aquí estamos con mi compadre... De Project. De Project Estonio. ¿Y a qué se dedica la empresa? Telecomunicaciones y redes. De empresas, negocios, de... De hogar, empresas, casas... Todo lo que les pueda facilitar. Energía, sin problema. ¡Escola ferretera! Es todo. Bueno, pues aquí estamos desde el stand de Klein Tools en la Expo Eléctrica 2023. Y ahora me encontré a mi amigo. Jesús, Walter Jesús. ¿De dónde vienes, amigo? De aquí de la Ciudad de México. De Dimatel, de la Ciudad de México y de la empresa Dimatel, ¿verdad? Así es, correctamente. Oye, ¿a qué se dedica la empresa? Distribuimos material eléctrico. Material eléctrico. ¡Vamos en tu escuela ferretera! Bueno, pues aquí estamos con mis amigos... Omar. Omar. Arturo. Arturo. Cristian. Cristian. Sebastián. Sebastián, ¿de dónde vienen? De Chalco, Estado de México. Chalco, Estado de México. ¿Y estudian o trabajan? Trabajamos. ¿Trabajan en qué empresa? Estudiamos en el Instituto Politécnico Nacional. Ah, el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues vamos a dedicarle especialmente para los del Instituto Politécnico Nacional. ¡Un tema más en tu escuela ferretera! ¡Es todo! Mi compadre que pertenece a... A Plomeros de México. A Plomex, ¿verdad? Sí, a Plomex. Estoño, bueno, pues vamos a ver. Tú vives aquí, ¿verdad? Sí, en la Ciudad de México. Es Plomero de profesión, ¿ya cuántos años? En Iztapalapa, 45 años. 45 años, ¿cómo te llamas? Jacob Esquivel Vázquez, para servirte. ¿Y si te quieren buscar ahí en las redes sociales para contratarte? Es en JacobEsquivel1002.com ¡Estoño! Bueno, vamos a dedicarle aquí a mi compadre, ¡un tema más en tu escuela ferretera! ¡Vaya, pues aquí estamos desde el stand de Klein Tools en la Expo Eléctrica 2023, con mi amiga... Melisa, Montserrat, Cristo, Gustavo. ¿De dónde vienen ustedes? En Cimeculhuacán. Ah, ¿y qué carrera están estudiando? Ingeniería Mecanica. ¡Llevas en tu escuela ferretera! Que me conteste los mensajes ya, porque anda viendo puro tipo. Oigan, pues vamos a mandarle este audio. A ver, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Ah, no, ¿cómo es? Se pone nervioso. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Ahí está. Oigan, pues vamos a mandarle este audio a Isabel, por favor, Isabel. Ah, ya, a Jessica. ¡Ya te ando descubriendo! Bueno, a Jessica, vamos a decirle que ya le conteste los mensajes aquí a mi compadre. ¿Yohan? A Johan, por favor, hombre. No sabes la mina de oro que tienes enfrente. Bueno, vamos a dedicarle un tema más en tu escuela ferretera, especialmente para este futuro feliz matrimonio. ¡Ahora! Oigan, seguimos aquí en el stand de Clean Tools y me acabo de encontrar con estas llaves de pinzas, que son una maravilla. Estas son las D53010. Y bueno, miren, estas tienen la característica de que tú las puedes colocar como llave de mordaza, con su mordaza en este punto, aquí se ven los dientes. Pero en dado caso de que tú vayas a agarrar una pieza que sea algo delicada y que no puedas meter lo que son las mordazas, le presionas aquí en este punto, las bajas y luego vuelves a colocar esta mordaza, pero esta mordaza ya viene lisa. Con lo cual, bueno, pues tú ya puedes utilizarla en ese tipo de piezas que es donde no puedes meter una mordaza con dientes. Y miren, así de fácil, tienes dos pinzas o dos llaves de pinza en ona. ¡Un tema más en tu escuela ferretera! Oigan, pues aquí nos encontramos en el stand de Clean Tools con mi amigo Jorge, que acá, él es emprendedor, él tiene su negocio que se llama Mayalex, ¿verdad? Mayalex Tech Shop, sí, exactamente. A ver si nos puedes explicar un poquito, así, de qué se trata la empresa. Bueno, yo me dedico a las instalaciones eléctricas residenciales comerciales y también a la instalación y mantenimiento de motobombas. ¡Ah, de motobombas! A la gente de Mayalex, ¡un tema más en tu escuela ferretera! Vamos a hablar de este medidor de distancia compacto de Clean Tools, y en lo que está muy sencillo de utilizar, tiene este botón, ustedes presionan, bueno, ustedes primero van a direccionar el láser hacia el punto donde ustedes quieren checar su distancia, presionan una vez y ahí les va a marcar lo que es la distancia. Nos marca hasta tres distancias en este punto y se van quedando guardadas. Si ustedes le pican una sola vez, los va a mandar a las unidades, tiene pies, metros y pulgadas. Ustedes, picándole aquí, seleccionan entre una y otra. Aquí la vamos a dejar en metros. Dejamos presionado y nos vamos a la pantalla principal. Si ustedes presionan dos veces, los va a mandar a que si ustedes quieren que la medición empiece desde la base o desde el tope del medidor, nosotros los queremos y lo cambian de uno a otro simplemente presionando. Dejan presionado y los manda a la pantalla principal. Y si le pican tres veces, los va a mandar a que si quieren sonido o si no quieren sonido. Le picamos aquí y es sin sonido, dejamos presionado y nos manda la pantalla principal. Así de fácil. Otra herramienta que me gusta muchísimo de Clean Tools son estos desarmadores dos en uno, aislados o insulados. Por ejemplo, este es el mini. Este, para liberar esta pieza y hacer, por ejemplo, aquí lo tenemos en plano. Si lo queremos pasar a estrella, levantamos esta pieza, se libera lo que sería la punta. La volvemos a meter y aquí ya quedó bien fija. Y este otro también, para cambiar de una punta a otra, giramos esta pieza, se libera, la invertimos y la volvemos a meter. Y ya tenemos nuestros desarmadores dos en uno de Clean Tools. ¡Ánimo! Para Emanuel, este, de su amigo, Edgar, eléctrico. Y Henry Guerrero. ¡Lomero! 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 Lo vamos a poner aquí. Un tema más. ¡Estoño! Vamos a poner la fecha. Ocho de junio del 2023. Esto lo voy a poner desde acá. Para mi amigo, el ingeniero Pablo. Ya nos vamos aquí al stand de Clean Tools en la Expo Eléctrica 2023. La verdad, yo estoy bien gustoso por toda la gente que vino aquí a recibirnos, toda la gente que nos mandó sus bendiciones, que estuvo aquí tomándose la foto, tomándose el video. Muchísimas gracias. La verdad, también estoy muy bien contento con todas las personas de Clean Tools, las capacitaciones que nos dio Richard, todas las pláticas. Hombre, todas las herramientas nuevas que está sacando Clean Tools, las bolsas, todas las lámparas. Una maravilla Clean Tools, ¿verdad? Trae muchas novedades que nos van a hacer el trabajo muchísimo más fácil y muchísimo más seguro, entre otras muchas bondades. Muchísimas gracias Clean Tools por habernos invitado aquí a su stand este 8 de junio del 2023 en la Expo Eléctrica 2023. Y bueno, pues nos vemos el año que entra en la Expo Eléctrica 2024. Un saludo para mi compadre Henry Guerra y para mi compadre Pierre Rodríguez. Le vamos a dedicar a todos ustedes un tema más en tu escuela berretera.